¿Qué es Celina Villana? Celina Villana se describe a sí misma como una mujer galáctica, peluda y caprichosa y tiene hechizo en la mirada. Y pues en esa medida ella se configura a través de mi cuerpo, que sería ella una extensión de mí en la que recreo imaginarios en los que también me quiero medir y también quiero explorar. Y ahí en esa medida trabajo el tema de lo femenino y lo masculino como un asunto que no es solamente del género, sino que es algo que nos podemos permitir todos los seres humanos por esa dualidad que tenemos dentro de lo femenino o lo masculino como un asunto estético. La resistencia más grande que tengo de pronto desde la elaboración artística con mi cuerpo es romper todos los imaginarios y poder ser quien quiera ser. Y en eso Celina Villana me da unas posibilidades de poderme medir en muchos aspectos en los que también me he formado, como la danza, el teatro, deber danza y teatro también para alimentar un poco los referentes y encontrar puntos de conexión con lo que yo quiera traducir también desde la puesta en escena que genero con Celina. En esa medida pues es romper de alguna manera esquemas y que esto se pueda modificar y que pueda ser yo cuantas veces quiera y reproducirme de las maneras que lo prefiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!